Decenas de familias de la colonia Nuevo Progreso y mártires antorchistas de Chetumal se encuentran en riesgo, pues habitan en una zona de cocodrilos. Sus casas se encuentran a las orillas de una laguna y muchas de ellas viven del producto que obtienen de ese cuerpo de agua. Juan Rivero Gavino señaló que de la laguna depende el sustento de muchas familias. Algunos llegan al sitio por diversión y otros acuden para sacar uno o dos peces por lo menos. Esto para llevarlos a la mesa de sus familias. Sin embargo, otros ya encontraron la forma de comercializar el producto que de ahí se obtiene, como la tilapia. Pero en esos casos son capturados con tarrayas o redes que son colocadas en zonas apartadas de la orilla y que obliga a los pescadores a adentrarse nadando sin importar el riesgo que ello implica, pues nadie cuenta con lancha.